Hombre que ha entrenado en diferentes partes de México y Estados Unidos, de regreso a la caula de combate extremo, mejor conocido como El Prendido, Kevin García. Ya estamos de regreso con más de MML Multimedios, aquí tenemos la entrada de Kevin El Prendido, también alumno de Olimpo Academy Garzazada, y vemos ahí la entrada de este muchacho, joven peleador, excelente striker, excelente también Jiu Jitsu, y pues bueno, vemos la entrada ahí con el equipo de El Zorro Marroquín, y Kevin, la última vez que estuvo en la jaula, fue en su pelea contra el Beche, gran pelea que dieron estos dos guerreros, Beche se llevó la victoria por decisión, se fueron a tres rounds, y pues bueno, ahí Beche se lleva el combate, estamos todos ansiosos de una revancha, vamos a escuchar al rival. Ahí tenemos a su oponente, Néstor Alan Ruiz, de la capital del país, y pues bueno, vamos a ver este gran combate, y pues como les comentaba, la gente ya está esperando esa gran revancha entre Kevin y el Beche, y pues el Beche también ha tenido peleas después de haber enfrentado a Kevin, con grandes resultados también, y pues Kevin ahora ya lo tenemos de regreso. Ahí está, vamos a ver las acciones de este combate, y ahora vamos a ver qué sucede en esta gran noche de combate extremo, aquí en el gimnasio Nuevo León Unido. ¡Uy! Buena patada que lanza su oponente al aire, una patada en la pierna también, Kevin muy inteligente, midiendo distancia, viendo qué es lo que su oponente hoy, buena combinación de golpes que acaba de tirar ahí, no conectó, gran distancia que tiene su oponente, se ve un poco más alto que Kevin, un poco más largo también en sus brazos, pero bueno, la distancia de Kevin es también muy buena, y tiene un gran poder al momento en el que golpea a este muchacho. Vemos cómo siguen las acciones de este combate, sigue pateando a la pierna, buscando tomar distancia, Néstor se ve ahí muy confiado en este combate, Kevin analizando la pelea, analizando el momento, sabemos que su manera de trabajar es pues muy peculiar, como que buena combinación de golpes, ¡uy! ambos se tiraron ahí, buenos golpes, bien Kevin, esa patada de izquierda, una patada frontal por parte de Néstor, sigue este combate, esas patadas a la rodilla, al estilo de Anderson Silva, y pues bueno, hablando de Anderson Silva, tenemos mucho que ya no sabemos de él, no sabemos si se va a hacer otro combate o no, por ahí en UFC no lo hemos visto de regreso, voy a aparecer ahí Kevin, casi se cae, se resbala, sigue esta pelea, bien Néstor, inmediatamente trataba de aprovechar esa situación, cuando Kevin, al parecer se iba a caer, pero no, sigue la pelea, ¡uy! qué buen golpe acaba de conectar Kevin, ahí es su oponente, buena derecha que lo acaba de hacer volar por ahí, y no desaprovecha el momento impresionante, al tiempo que le tiraron una patada, inmediatamente conectó con ese golpe de derecha, y lo llevó a la lona, impresionante, lo mandó a volar, inmediatamente se levantó y se recuperó Néstor, bien, gran control de Kevin, ahí en el suelo también, queda en una posición norte-sur, algo incómoda también, ahí está tratando de quitárselo, Kevin sigue tratando de acomodarse para poder golpear, ahí está su oponente, una vez más, tratando de defenderse, con las piernas, pateando de abajo hacia arriba, recordemos que es peligroso, puede patear las piernas, puede patear la cara, está dando desde abajo, claro que puede, Kevin puede patear también las piernas y el cuerpo, pero no puede patear la cara, siguen las acciones, esas rodillas que está conectando, están haciendo daño a Néstor, al parecer esto se va a acabar, y ahí se terminó el combate, Kevin, ganador por knockout, y ahí tenemos, impresionante la victoria, y pues ese golpe que mandó a volar a su oponente, y ahí tenemos a todo su equipo, y vamos a escuchar, ahí, pues ya, continuamos con más de MMA en Multimedia.